Un buen día a todos y a todas en esta mañana. La Escuela de Mocolexot Bajo, pues queremos presentarles ante ustedes un ejemplo del proyecto que realizamos en nuestro establecimiento. Cabe mencionar que originalmente el proyecto sufrió un cambio, sino drástico, significativo, por el hecho de que originalmente este proyecto estaba diseñado para paredes y dentro del establecimiento educativo. Sin embargo, al mismo tiempo que nosotros íbamos a desarrollar, a dar inicio a este proyecto, también dio inicio a una remodelación especial en nuestro establecimiento, por lo que eso nos obligó a abandonar el centro escolar y trasladarnos provisionalmente a otro lugar. Nos costó muchísimo el tratar la manera de seguir con el proyecto, pero en aras de la sostenibilidad del proyecto y de los trabajos que debemos de presentar las escuelas, pues decidimos realizar en otro lugar, en otro ambiente, pero de igual manera con el mismo entusiasmo, ya que todos nos involucramos, tanto los padres de familia, las autoridades, los alumnos, los maestros, así que de esa manera nosotros les traemos el ejemplo respectivo en esta mañana.